Como Fiscalía, la investigación del caso de Claudia Agüero ha sido y es de la más alta prioridad. Así lo manifestó la vocera de la Fiscalía Regional de Los Lagos, abogada Carmen Barra, quien se refirió a la labor investigativa que ha sido dirigida por la fiscal Natalie Johnson. La vocera indicó que se está trabajando con equipos de la PDI con dedicación exclusiva y que no ha cesado las gestiones de investigación, las cuales han comprendido, entre otras, la ubicación y declaración de testigos, revisión de material audiovisual y la realización de peritajes, entre otros. Como Fiscalía, la investigación del caso de Claudia Agüero ha sido y es de la más alta prioridad. Desde un comienzo, la Fiscalía ha decretado todas aquellas diligencias tendientes a esclarecer la desaparición de Claudia. Tal es así que, desde el punto de vista de la investigación, estas diligencias han sido llevadas a cabo por la PDI a través de un equipo que tiene dedicación exclusiva a este caso y que no ha cesado en sus gestiones de investigación, las cuales han comprendido, desde, entre otras, la ubicación y declaración de muchos testigos, la revisión de material audiovisual y la realización de múltiples pericias. Ahora, desde el punto de vista de la búsqueda, también hemos coordinado la llegada de equipos especializados de rastreo provenientes de distintas partes del país, los cuales se han desplegado tanto en zonas urbanas de Puerto Amor como en sectores no poblados y también en afluentes. Ahora, específicamente, en el sector de Valle y Vulcanes, que es donde se encontraron algunas de las pertenencias de Claudia, se realizó una búsqueda muy rigurosa, donde participaron, entre otros, bomberos, el GOPE, socorros andinos, la brigada de búsqueda de la PDI, la brigada de búsqueda canina de ambas policías, del regimiento Sangra y, por supuesto, también familiares y amigos. Durante todo este proceso, la Fiscalía ha mantenido un vínculo permanente con la familia, entregándoles toda la orientación y todo el apoyo que ha sido necesario, tanto en la relación directa que ha mantenido la fiscal Natalie Johnson con la familia, como también a través del trabajo que ha realizado la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional. Esta es una investigación que está en pleno desarrollo y, como hemos señalado en otras ocasiones, la Fiscalía, junto a la PDI, seguiremos realizando todo aquello que sea necesario para esclarecer este caso. En cuanto a la búsqueda, como Fiscalía se ha coordinado la llegada de equipos especializados de rastreo, los que se han desplegado tanto en sectores urbanos de la comuna de Puerto Montt como en zonas no pobladas.